Continúa la jornada 4 de la Copa Sudamericana 2022 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Antofagasta versus Liga Deportiva Universitaria de Quito, compromiso a jugarse en el Estadio Calvo Bascuñán a partir de las 17 horas con 15. Por un lado Antofagasta llega a esta fecha 4 de la Comebol Sudamericana logrando una importante victoria por la liga local, con este resultado se ubicaron en el puesto a 14 con apenas 10 puntos, en tanto que en la jornada 4 de la Copa Sudamericana 2022 vienen de lograr una importante victoria en condición de local por 2 a 1 ante Atlético Goyamiense, victoria que los terminó ubicando en la última posición con 3 puntos, pero aún mantienen la posibilidad de poder llegar a octavos de final. Por su parte Liga Deportiva Universitaria de Quito llega a esta fecha 4 de la Comebol Sudamericana 2022, cayendo en condición de visita por 1 a 0 ante Independiente del Valle, partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Pro 2022, actualmente se ubican en la tercera posición con 19 puntos, en tanto que en la Copa Sudamericana vienen de lograr una importante victoria al derrotar a Defensa y Justicia por 1 a 2, con esta victoria se mantienen ubicados en la segunda posición con 6 puntos. El día de hoy el cuadro universitario necesita ganar para seguir con acción de poder clasificar a los octavos de final. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Antofagasta versus Liga Deportiva Universitaria de Quito, partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2022. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de seguirnos apoyando en los demás videos y vendo conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.